La Diputación de Burgos ha lanzado una nueva campaña de sensibilización y promoción del comercio de proximidad en los municipios burgaleses a través del desarrollo de actividades en 10 colegios de la provincia. La campaña está dirigida a escolares de tercero y cuarto de primaria, con el objetivo de sensibilizar a los más jóvenes de la importancia de consumir en el comercio de proximidad, inculcando estos hábitos en sus familias. Es una campaña de promoción y sensibilización educativa. Ya sabéis que a principios de año empezamos con la primera campaña, con el apagón que hicimos en la zona de Merindades y ahora estamos lanzando esta campaña que va dirigida a escolares de tercero y cuarto de primaria de la provincia de Burgos. Y vamos a comenzar por aquellos municipios donde hay asociación de comerciantes porque nos han facilitado bastante la interlocución con los institutos y con la gente. A través de varias actividades los alumnos conocerán los pueblos y sus costumbres, potenciando el comercio responsable y dinamizando los comercios de la localidad. Además, esta campaña también contribuye a que los comerciantes sean los que transmitan directamente los valores de su comercio, concienciando de la importancia de acudir a este tipo de tiendas. La diputada de Formación, Empleo y Desarrollo Local, Monserrat Aparicio, ha explicado que la campaña se dividirá en tres fases. En la primera, los escolares visitarán entre cinco y seis comercios representativos de la localidad y el comerciante les presentará su tienda y sus productos en un recorrido de una o dos horas. En segundo lugar, se impulsará un fin de semana con sus familiares para implicarles en la compra, en el que el alumno será el que explique las peculiaridades de cada comercio. Por último, se desarrollarán actividades en clase con el producto adquirido en estos establecimientos locales. En total participarán 10 colegios de Medina de Pomar, Bribiesca, Villarcayo, Salas de los Infantes, Belorado, Lerma, Roa y Aranda de Duero, y se alcanzarán 134 comercios directamente con un alcance de 900 establecimientos de la provincia. En total participarán más de 500 personas, entre alumnos y familiares. La pretensión es poder llegar a más centros educativos con una segunda campaña dirigida a institutos de la provincia.